Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Muy, pero muy buenos días. Seguimos avanzando en esta semana especial para niños aquí en Línea Directa. Hoy ya es miércoles 17 de febrero. Muy buenos días, Ricky. ¿Cómo amaneciste? ¡Buenos días, César! ¡Amanecí de maravilla! ¡Qué rico! Con esa energía y con mucha alegría vamos a comenzar a estudiar la Palabra de Dios. Lección número 1. Vámonos a Hebreos, el capítulo 12. Allí en Hebreos, en el capítulo 12, nosotros encontramos algo muy especial. Y es que el Señor Jesús se nos presenta como nuestro ejemplo a seguir. Y también Dios como nuestro Padre. Pero hay un versículo que yo quiero que quede grabado en tu corazón, Ricky, y en el corazón de ustedes. Es Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14. Quiero que le pongan mucha atención a lo que dice la Palabra de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice las Sagradas Escrituras. Escuchen bien, por favor. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados. Sin ello, nadie verá al Señor. Así que la lección número 1 es, si quieres ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús, Ricky? ¡Sí! Bueno, si quieres verlo, tienes que consagrarte a Dios, entregarte más a Él. Y si has peleado alguna vez con alguien, de pronto te has enojado con alguien, debes reconciliarte con esa persona. Si tú que me estás escuchando, tienes todavía alguna distancia con algún ser querido, con algún amigo, con alguna persona que te lastimó, reconcíliate con esa persona, porque si no haces eso, no vas a ver a Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Estamos? Lección número 2. Muy bien, lección número 2. Ahí recuerda que el pueblo ya había cruzado el Mar Rojo y habían cantado. Y Dios empezó a proveerles todo lo que ellos necesitaban en el desierto. Les proveyó, por ejemplo, maná. Porque tenían hambre, Dios les proveyó maná. ¿Qué otras cosas les proveyó en el desierto? Tú has estado leyendo la Biblia conmigo. También les proveyó agua. Agua, muy bien. Ayer aprendíamos que Dios cambió el agua amarga en agua dulce. Y les proveyó agua. También les proveyó protección. Pero una de las cosas más lindas fue que cuando ellos tuvieron que enfrentar a los enemigos, Dios peleó por ellos y Dios les dio la victoria. Entonces, hay un texto que quiero que lo grabes en tu corazón también, en el tuyo también. Dice el versículo 15 de Éxodo capítulo 16 y 17. Dice las sagradas escrituras, Moisés levantó un altar al que llamó, El Señor es mi bandera. En hebreo dice Jehová Nisi, que significa que el Señor es tu bandera, que va delante tuyo. Lección número 2, entonces, haz del Señor tu bandera. Aquel por quien luchas, aquel a quien defendes, aquel por quien gritas, haz del Señor tu bandera. ¿Estamos, Rígida? Estamos, César. Muy bien. Y la lección número 3, Proverbios, el capítulo 6, perdón, el capítulo 7, versículo 6 hasta el 27. Ese es el proverbio de hoy, Proverbios capítulo 7, versículo 6 al 27. Yo quiero dejar una lección que aprendí hoy y que es para todos nosotros. La lección número 13 es que el pecado al principio es dulce, pero su final es amargo. Entonces, no vale la pena entrar en el terreno del pecado. Lección número 3, el pecado al principio es dulce, pero al final es muy amargo. No vale la pena entrar en el pecado. Muy bien. ¿Cuál es la lección, Rígida, que tienes hoy para los niños en este día? ¿Cuál es la palabra de hoy para los niños? La palabra del día de hoy es bondad. ¡Bondad! Muy bien. Bondad. ¿Y cómo puede un niño ser bondadoso? ¿Cómo puede nuestro niño de línea directa agradar a Jesús con la bondad? Cuéntanos. Pues tiene que compartir sus cosas. Tienen que ser bondadosos con los demás, con los necesitados, con sus padres, con sus amigos. Yo soy un niño muy bondadoso, ¿sabes? De verdad, Riki. ¿Y qué haces para ser bondadoso? ¿Por qué dices eso? Porque siempre comparto mis juguetes y mi media. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer todos los niños también. Ser bondadosos. Son los mensajes de línea directa hoy para que comiences el día conectado con el Señor Jesús. Entonces, nos vemos mañana jueves. ¿Nos vemos mañana, Riki? Nos vemos mañana, César. Muy bien. Adiós a todos. Un feliz día. 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 Un feliz día.